Hola niños, buenos días. Hoy vamos a hacer el tablero de arte lenguaje. Palabras que riman. Charco, barco. Charco, barco. Charco, barco. Palabras que riman. Conejo, espejo. Conejo, espejo. Conejo, espejo. Palabras que riman. Letras. R dice R. L dice L. Q. Dice K. M. Dice M. Opuestos. Iguales. Diferentes. Sílabas. Mujer. 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 Dos sílabas. Triángulo. 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 Cuatro sílabas. Moneda. 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 Tres sílabas. Sol. 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 Una sílaba. Preposiciones. Cerca de. La pelota está cerca de la caja. La pelota está cerca del hoyo. Actuar los verbos. Yo puedo flotar. Otra vez. Yo puedo flotar. Clasificar. Lechuga. Chicharos. Pepino. ¿Por qué están juntos? Why is the lettuce and the peas and the cucumber together? Jardín. Tierra. Sol. Y lluvia. ¿Por qué están juntos? Why is the garden, the soil, the sun, and the rain together? Las oraciones de esta semana. Me gusta el jardín. Yo veo el jardín. Gracias, niños. Adiós.